Si la vida te derrota, si la vida te derrota, si la vida te derrota, ella, ella Si la vida te derrota, si la vida te derrota, si la vida te derrota, ella, ella Nadaremos, nadaremos, en el mar, en el mar, en el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar, en el mar, en el mar Nadaremos, nadaremos, en el mar, en el mar, en el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar, en el mar, en el mar Oh, 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 vamos a nadar Cuando no te estupeas Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar En el mar, en el mar Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar En el mar, en el mar Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar En el mar, en el mar DJ Ariel Style, Buenos Aires, Argentina Llámalo morado